Bueno voy a ver el canal loquendero, ojalá que haya algo interesante. Hay solo una regla del locuendo. Haz lo que se te antoje. Con que haga lo que se me antoje, ya sé, haré una banda de rock, pero necesito compañía. Después de tantos llamadas de casa, Marco solo consiguió, nueve nos, diecisiete a quien le importa y cuatro portazos en la cara. Bien amigos, así que por eso los he traído aquí, ¿qué opinan de mi idea? Ah, ¿y por qué tenemos que hacer todo eso? Porque somos los protagonistas de este video, además, debemos quedar bien ante nuestro público XD. Bueno a ensayar. Después nuestro trío de rockeros se dispusieron a trabajar, entonces llegó el día esperado de la canción. ¡Suscríbete al canal! Guada, 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 guada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!